Ey, uh, ey, si suena Dame la verde, si te sonroja Este party va hasta que el amarillo nos coja Dame la verde, si te sonroja Este party va hasta que el amarillo nos coja Si te vas, si te vas tú te lo pierdes Si te vas, si te vas tú te lo pierdes Si te vas, si te vas tú te lo pierdes Tú te lo pierdes Sin suela Vámonos, que no, que no, que no nos vamos hasta por la mañana Entre el alcohol y el humo marihuana La nota está afloca en los Santana Y tú que me tienes enamorado Me gusta mucho como Manu Chau Pa' ti tengo chocolatitos y flores En mi amanecer, mi paleta colores Favorita a las 6 AM No te vayas, hacemos 7 nene Y a las 8 comemos y desayunamos Si te vas, te quiero, si te quedas, te amo Si te vas, te quiero, si te quedas, te amo Si te vas, te quiero, si te quedas, te amo Si te vas, si te vas tú te lo pierdes Tú te lo pierdes Si te lo pierdes, si te lo pierdes Dame la verde, si te sonroja Este party va hasta que el amarillo nos coja Dame la verde, si te sonroja Dame la verde, si te sonroja Tú te lo pierdes, si te vas Tú te lo pierdes, si te vas Si te vas, tú te lo pierdes Tú te lo pierdes, si te vas Esto es un parche, esto es una chimba Esto es un parche, esto es una chimba Esto es un parche, esto es una chispa Esto es un rey fiendo de chiringa Esto es un parche, esto es una chispa Esto es un rey fiendo de chiringa Viendo dobles en mi ferio Por la nube me dicen el lío Que lo que, que lo va, que lo ju Claro, y yo al bosa DJ sin suela, mi amor tú eres hermosa Yeah